...Garita Palmera... ...una de las playas más visitadas por los turistas... ...en la temporada vacacional... ...los restaurantes de esta zona... ...ya están preparados con su gran variedad de platillos... ...al gusto de los visitantes... ...con mucho gusto pues yo les estoy ofreciendo aquí... ...un restaurante... ...mariscada... ...pescado frito... ...camarones al ajillo, a la plancha... ...empanizado, pollo dorado, carne asada... ...y el plato de mar y tierra, un plato mixto... ...y invitándolos que ven a... ...a playa Garita Palmera... ...que aquí es un lugar muy bonito y sano y tranquilo... ...aquí no hay nada de delincuencia ni violencia... ...por ese lado estamos muy tranquilos... ...que vengan, que hayan un plato muy accesible... ...al alcance del bolsillo de las personas... ...para que no vayan con deseo de comerse... ...un plato de mariscos aquí en Garita Palmera. Otra de las atracciones con las que cuenta esta zona... ...son los tours en lanchas... ...para conocer los diferentes atractivos en familia. ...y aquí en Cantón Garita Palmera... ...le podemos ofrecer como lanchas... ...para ir a pasear, para ir a conocer... ...todo lo que es la manglera, la frauna... ...o si quieren viajes para ir al mar... ...también hay, es segura, le ponen chalecos... ...hay motores con 75, con 40... ...y todo bien y nosotros los cuidamos. Cantón Garita siempre les ofrece como la mayor seguridad... ...que no hay mañosos, no hay mareros... ...y todos aquí cuidamos a la misma gente que adentran... ...porque sabemos que de ellos comemos... ...y por eso nosotros los cuidamos. La familia Cuellar ha venido desde San Salvador... ...a disfrutar de sus vacaciones. Pues muy bonito, bastante... ...hay un ambiente bastante bonito, bastante familiar. ¿Ustedes vienen en familia? Sí, en familia. Vengan a visitar esta playa porque es muy bonita... ...hay un ambiente bastante bonito... ...en los lugares también, los restaurantes. La playa Garita Palmera también cuenta con cabañas... ...para los que quieren pasar más tiempo en la zona. Además, piscinas para los que prefieren el agua dulce. Para Cresucia Noticias, Hamilton Bárcenas.